¿Qué tal amigos? Estamos en la bahía de Cacaluta, es un lugar literalmente virgen, pristine, hay dos formas de llegar, una es por lancha, y ahorita yo tomé un tour de como de 10 minutos en Cuatrimoto, que te cobran 50 pesos, ida y vuelta, y ya tú les dices más o menos a qué horas pasan con ti, ¿no? Pero es un lugar precioso, está extremadamente limpio, nada más sabemos cuatro personas en toda la playa, una más directa de la bahía, una bahía de dos kilómetros, y hay animales que nada más, bueno, ahorita yo acabo de ver un pájaro que nada más he visto en zoológico, Y creo, me parece que está dentro de la reserva natural de Huatulco, y ya tenía muchas ganas de venir a este lugar, y espero que les guste, en verdad vale la pena venir, ya sea en lancha, o ya sea por la carretera y luego en Cuatrimoto, Y pues bueno, espero que les guste, suscríbanse, denle like, y ya saben, para que les siga mostrando sus lugares super, super bonitos, y cualquier cosa, en la caja de comentarios, ahí les puedo pasar como llegar de cierto punto a cierto punto, pues muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!